Hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer una japonesa alemana o alemana japonesa, Kuriko-san, que ama baile en latinoamérica. O sea, salsa, bachata, merengue, todito todito le gusta. Vamos a conocer, vamos a conocer. Kuriko-san, Kuriko-san. Un placer entonces. Kuriko-san un placer. Hola, hola. ¿Ustedes naciste? Yo nací en Alemania ¿Y padres? Mi papá es alemán, mi mamá es japonesa y me creyé en Alemania Sí, pero siempre viajando a Japón y siempre he ido a dos escuelas la escuela de Alemania y la escuela de Japón en Alemania Sí, entonces los sábados siempre fui a Hoshiko Sí, una vez a la semana fui a una escuela japonesa y los demás siempre a la escuela alemana entonces yo, bueno, siempre hablaba japonés con mi mamá hasta ahora, sigo hablando con ella en japonés Sí, mi papá me habló en alemán y en inglés también Inglés, obviamente, sí y español lo aprendí más tarde Entonces habla japonés, alemán inglés, español ¿Y qué más? Ah, bueno, ya es todo ¿Verdad? Inteligente ¡Súper inteligente! ¡Wow! Gracias, gracias, pero usted también No, vale, vale Y una pregunta, entonces usted está viviendo en alemán, obviamente Normalmente sí, vivo en alemán Vivo en alemán Sí Y como, lo que pasa es Kuri Ko-san le encanta le ama baile de latinoamerican Sí Este yo quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué empezaste eso? ¿Y cómo encontraste el baile? Sí, es una historia un poquito larga pero a mí siempre me encantaba bailar Sí Y yo cuando era pequeña yo tomé clase de ballet pero lo tenía que dejar por la cosa de escuela Sí Entonces pasaba muchos años sin bailar pero siempre, siempre quería tenía ese deseo de ser bailarina profesional un día ¿Cuál era? O sea, bailarina Bailarina era antes pero quería ser como bailarina profesional Oh Entonces, pero pasaba muchos años sin poder bailar porque yo me crié en unos pueblos en Alemania Sí Y allá el baile no es no se encuentra tan fácil ¿Entiendes? Menos en los pueblos Sí, sí, sí No, vale, vale Y lo que me ofrecieron eran bailes del salón y eso no me gustó No me interesaba Y entonces cuando tenía 20 años o 21 años yo fui a España para estudiar por 6 meses y ahí conocí la salsa, la bachata, la merengue y me enamoré de una vez Una vez ¿Estudia para allá en España es bailar? No, no ¿O es como estudia en la universidad? Sí, yo estaba estudiando en Inglaterra ¿Verdad? Sí, yo estaba estudiando Sí, en Inglaterra Estaba estudiando bellas artes en Inglaterra cerca de Londres con 20 años 20 años yo salí de Alemania Sí Voy para Inglaterra estudiar bellas artes y desde Inglaterra yo fui a España para hacer un intercambio ¿Verdad? Sí Entonces para estudiar bellas artes y encontré bueno, o sea, el baile latino flamenco también me enamoré totalmente y dije eso es lo que quiero aprender Él se baile en sí quiero aprender Ah, ¿verdad? Sí Entonces, Kuri Ko-san ¿Ustedes bailan todo? O sea, también flamenco, también salsa, merengue, bachata ¿Qué más? No, no, no ¿Tambul? O sea, yo bailo Sí Yo me siento más cómoda bailando salsa cubana ¿Salsa cubana? Sí Bachata dominicana merengue y bueno, también aprendí también tome clases de rumba cubana afro folclórico de Cuba también estoy aprendiendo pero lo más cómodo me siento en bailes sociales o sea, que son salsa, bachata y merengue y flamenco también tome clases de 10 años pero cuesta mucho trabajo o sea, no me siento muy cómoda enseñar mi flamenco por eso nunca comparto ¿Verdad? Sí Pero sí, así es Pero usted, de verdad, yo chequé ese Instagram también voy a ponerse ¡Increíble! Otro nivel bailando ¿Verdad? Otro nivel ¡Súper, súper! Ya llevo, entonces, ya llevo 16 años Sí bailando 16 años Y está haciendo clase de baile también en alemán o usted está trabajando como bailando o sea, de Cuba Sí, yo trabajo como instructora de baile Sí, estoy enseñando bachata y merengue ¿En alemán? En alemán Sí, pero también, bueno, o sea Todo lado, internacionalmente Internacionalmente cuando me dan la oportunidad, sí ¡Ah, sí! Ya trabajé en España también en Suecia también trabajé también hice cosas online ¿Verdad? Sí, y mi último proyecto era una fusión de muchos bailes diferentes ¿Verdad? Sí Sí, se llama Transformational Latin Dance porque yo creo mucho que poder bailar los bailes latinos te ayudan mucho para sentirte mejor para crecer tu propio amor propio para tu confianza en ti misma ¡Ah, increíble! pero yo quiero aprender de eso de verdad ¡Súper, súper maestro! ¡Ah! Luego están buscando un lugar para hacer entrevistas pero una pregunta Entonces, ahora mismo aquí vinieron o sea, viniste aquí en Dominicana Sí ¿Siempre vienes aquí en Dominicana? ¿O es como tú elegiste hoy este mes o...? ¿Cómo te puedo explicar? Yo... O sea, yo estoy cambiando mi vida ahora ¡Ah, sí! muy drásticamente ¡Eso! ¡Yo también! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, yo... mi trabajo principal mi trabajo principal era... yo era azafata ¿Sí? Antes yo era azafata llevaba 14 años siendo azafata o sea... aeromoza que vine a tener ¡Sí! y... en enero yo tenía mi último vuelo y ya lo dejé y ahora... ¿Retiraste? Sí y entonces ahora tengo... ¿Sí? y... la última vez que yo vine acá era en noviembre 2021 o sea, hace como 3 meses 3 meses ¡Ah! 2021 Sí, sí, sí! ¿Es la primera vez viniste? No, no es la primera vez ya... quizás la quinta vez o es que no sé... ¡Ah, ok! Profesional Bueno, yo vine la última vez por dos semanas nada más porque tenía vacaciones Sí y cuando yo vine acá dije bueno, yo tengo que... necesito más tiempo aquí porque quiero... meterme más profundamente a la cultura dominicana para entenderlo mejor para... para... sí, para sentirlo mejor Sí porque eso me ayuda mucho para el baile ¿Verdad? Entonces cuando yo dejé mi trabajo en enero ya tenía planificado que iba a venir acá y que quería quedarme al menos un mes quizás un poco más no tengo muchos planes fijos pero... mejor es más... liberado, liberado me deja... como... para que me deje llevar sí así es el plan y por eso estoy aquí ahora como buscando mi nueva identidad mi... mi nueva vida pero estoy disfrutando y también bailando en Bonao en el río de Bonao también yo vi... bueno... voy a montar... increíble es bailando como... mejor... yo no sé... yo no puedo decir mejor que dominicanos es mucho mejor que yo pero... sí... entonces ahora mismo buscando como... ¿qué va a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a hacer? porque yo tengo planes ideas pero... como... es algo totalmente nuevo sí necesito un tiempo para... para refrescar y pensar es como organizar tu cabeza exacto sí... ya me entiendes no... yo también ahora mismo estoy haciendo esto conociendo y conociendo tú también sí eso es... ah... gracias gracias cuéntame entonces viniste aquí en Dominicana 2018 o sea no... primera vez ¿cuándo? la primera vez la primera vez que yo he venido a la república fue ¿cuándo fue eso? 2011 2011 con mi ex novio que es dominicano sí 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 porque yo... lo que no contaba que al principio cuando yo conocía los bailes latinos salsa bachata merengue yo... yo... me enamoré con la... salsa cubana ok la bachata me gustó mucho la música entonces en aquel tiempo era dos mil... espera dos mil siete dos mil seis dos mil siete por ahí conocí a la... a salsa bachata merengue y a la música sí me gustó pero no me gustó como los europeos bailaban la bachata ok ok en aquel tiempo no me gustó bueno ahora tampoco pero eso es otro estilo cada persona diferente estilo sí está bien entonces entonces yo me metí mucho en la salsa cubana pero siempre escuchaba la bachata ¿no? en alemania ya estaba viviendo en alemania y ahí conocí a mi ex novio que es dominicano dominicano que vivía allá en alemania él vivía en alemania o vive en alemania y entonces él me dijo como que porque yo le dije que a mí no me gusta la bachata pero me dijo yo te voy a enseñar como se va a la bachata de verdad ok ok y desde ahí yo escuchaba la bachata todos los días merengue todos los días yo estaba con él por 5 años vivíamos juntos ajá y poné yo vine a la república por la primera vez en 2011 creo a cabarete porque él es de cabarete entonces siempre viajamos a cabarete para ver su familia o sea yo nunca he venido a la república por el baile antes si no era por mi relación que yo tenía porque yo quería conocer su país quería conocer su cultura pero en ese tiempo no estaba como tan consciente sobre los bailes porque no sé que me encantaba bailar pero no estaba enseñando no tenía esa conciencia y esa forma de pensar o mente que yo tengo ahora un poco era un poco más si es otra cosa que yo tenía antes y entonces yo he venido con él a la república quizás 3 o 4 veces ya no me acuerdo y viajamos para Samaná Puerto Plata conocemos como turísticos sí exacto pero siempre vivían viviendo en su casa y compartiendo la vida con los vecinos así ya conocí más y más ese sentimiento o ese ambiente dominicano y luego dejamos la relación en 2015 y yo después intenté a mejorar mi bachata ok sí porque si yo menciona un poquito era un poco difícil con él él me enseñó mucho como como siento la música como escucho la música como bailo mejor pero él no podía explicar ok entonces porque a veces como nativo o sea ellos saben como de crecimiento entonces es difícil para explicar verdad exacto él no sabía explicar pero siempre me dice que no así no así no y yo tenía que descubrir yo misma entonces yo hice muchos errores yo hice muchos errores entonces eso me está sirviendo ahora porque yo veo a los a la gente que tienen dificultades de bailar la bachata y yo veo que están haciendo mal porque yo también hice los mismos errores imagínate ¿entiendes? esos errores es como manera para aprender verdad si sin error no puedes aprender o sea nadie puede equivocar o sea nadie puede evitar equivocaciones exacto exacto hay que hacer errores para aprender sí 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 pero yo lo veo muy bien porque yo hice lo mismo claro claro entonces yo como después de la relación yo quería mejorar mi baile más sí sí y estaba como practicando yo sola siempre pero un día un amigo mío que él es filipino pero se crió en Alemania él estaba dando clases se llama Amann entonces le agradezco mucho porque él estaba ya enseñando salsa y él me preguntó si yo quiero ser su asistente para la bachata dominicana porque en ese tiempo en Alemania o en Europa la bachata dominicana no era muy conocida porque lo que era más conocido es bachata sensual lo que viene de España que ya era un estilo muy diferente diferente y yo estaba muy triste frustrada y también muy molesta porque no podía bailar en Alemania como yo bailaba antes con mi ex novio entonces ahí empecé a enseñar con mi amigo sí así empezamos en 2017 empecé a enseñar así es un poco la historia increíble historia es increíble ay sí cuéntame todo yo quiero saber yo quiero saber por favor entonces que iba a decir entonces la razón porque yo quería enseñar la bachata dominicana era porque yo yo sé cómo se siente la bachata yo sé cómo uno puede sentir sentir cuando uno está bailando con dominicanos con la música yo entiendo el sentimiento porque lo aprendí con mi ex novio sí él no podía explicar pero yo aprendí con lo sentí todo sí pero cuando ya empecé a bailar con todos los demás en Alemania siempre me faltó algo me faltó la conexión me faltó el movimiento corporal me faltó el aprecio de la música de la cultura me faltaron muchos aspectos yo estaba muy como molesta por eso sí y entonces bueno cuando mi amigo me ofreció que podemos trabajar juntos era como un sueño para mí porque te estaba contando ahorita que en 2016 era después de que ya se terminó la relación con mi ex que yo quería mejorar mi bachata porque con él yo no podía mejorar mis pasitos yo llevaba 7 años bailando solamente pasos básicos imagínate 7 años pasos básicos increíble nada más sí por eso cuando la gente me preguntan ah yo quiero aprender los footwork digo está bien yo te entiendo pero no hace falta se puede bailar bachata siempre con los pasos básicos porque es lo más lindo el básico siempre es lo más lindo porque también lo más difícil porque el básico enseña tu personaje tu estilo tu sentimiento sale todo ahí cuando tú bailas los básicos sí bueno eso es mi forma de pensar o sea y cuando después yo me dije que ok yo quiero mejorar mi bachata entonces empecé a practicar 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 y yo empecé a mirar los videos en youtube ahí conocí a Sammy el mágico Alex y Desiree de Nueva York Sammy el mágico de Francia y Giorgette de Estados Unidos encontré como varios bailarines instructores la música está llegando la pampa la dominicana siempre sí ahí conocí esos instructores y yo me quedé fascinada también a Carolina Rosa y digo wow wow y empecé a soñar wow cómo sería si yo estuviera trabajando como ellos viajando con la bachata enseñando la bachata y yo nunca había ido a los congresos tampoco pero en esos videos vi que eso existe que existen congresos de bachata y dije un día yo quiero ser como ellos yo quiero vivir como ellos viviendo trabajando con la bachata sí 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 bueno ahí empecé a practicar y después en 2017 me llegó esa oferta de mi amigo que vamos a trabajar juntos entonces ahí empecé a enseñar pero yo nunca había enseñado enseñado bailar nunca entonces aprendiendo para enseñar también en ese tiempo exacto porque ni sabía el conteo no sabía contar ajá y como le explicas a tus alumnos como se mueve como haces digo oh tengo que pensar no sabía nada tampoco podía hablar alto entonces tenía que una experiencia nueva pero eso es ajá y tenía mucho miedo pero sabes que Keto una cosa que yo sentí más era el miedo sí tenía pero mi 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 emoción era más grande eso es eso es y yo sabía que cuando eso llegó yo sabía que eso es lo que quiero hacer yo sabía en ese momento eso es lo que quiero hacer ¿entiendes? es una cosa es a veces cuando uno no sabe que tú quieres hacer hasta que te pregunte eso pasa a veces exactamente eso que me pasó a mí entonces al principio yo estaba trabajando con mi amigo sí pero luego separamos el camino ok ok porque yo quería ser como Georgette porque ella enseña sola ella es solista y yo lo vi fantástico digo wow una mujer enseñando sola explicando sola y haciendo las dos partes de hombre y de mujer o sea de llevar y de seguir los dos partes sí los dos partes enseñó todo sola y digo wow esa mujer es fuerte yo quiero ser igual como ella entonces ya tenía esa idea y después de trabajando con mi amigo filipino luego empecé a trabajar con mi amiga italiana yo no sé éramos dos chicas pero yo hice parte de chico ah ok siempre es un hombre sí exacto y ella mi pareja y trabajamos como dos chicas juntas y salió todo muy bien y luego dejamos otra vez separamos de camino separamos de camino y en dos mil diecinueve ya era solista ok ahora mismo estás solista y para enseñando tu clase sí desde dos mil diecinueve yo estoy solista wow sí era mi sueño gracias y también como me encontraste y como todas las cosas como conectando todo como conexión de baile de guachata en todas las cosas bueno como te puedo explicar o sea en dos mil diecisiete yo empecé a enseñar y ahí empecé otra vez con facebook es que hasta ahí no tenía facebook yo llevaba como diez años sin redes sociales pero cuando yo dice tímida es tímida dice tímida sí soy tímida aunque no me crean entonces yo abrí otra vez mi facebook porque ya era como yo tenía yo sabía que yo quiero compartir mi pasión y mi amor para la bachata quiero que todo el mundo sepa y baile bachata al estilo dominicano eso es mi sueño no sé por qué pero me entró así y digo wow increíble japonesa alemán alemán japonesa le encanta bachata dominicano sí sí entonces yo abrí mi facebook y ahí empecé a como buscar como una loca como donde puedo bailar batata dominicana no tengo que buscar en alemania o sea yo puedo buscar donde sea el mundo sí exacto y entonces yo fui al primer congreso yo he ido era en dos mil diecisiete y ahí conocí a Alex y Desiree tomé clases con ellos de certificado hice un curso de certificado para que pueda tener más conocimiento y aprendizaje para que pueda enseñar mejor a mis alumnos porque no tenía ningún conocimiento sobre la historia ni la teoría o sea me ayudaron mucho y también conocí a Edwin Ferreira Itacota de Areito Arts entonces ahí conocí a ellos primero y así empecé a investigar más y más dónde están la gente dónde hay más congresos y en enero dos mil dieciocho fui al para mí era el primer congreso dominicano puro dominicano porque yo me me di cuenta que yo tengo que ir a los congresos que son puros dominicanos si yo quiero aprovechar y disfrutarlo y gozar sí entonces era en Amsterdam que era organizado por Samuel Mágico y yo he ido sola conociendo a nadie bueno tenía una amiga una conocida Steffi pero lo resto no conocían a nadie pero ahí conocí a todos Argentina y qué más ahora ya no me salen los nombres pero conocí a todos pero poco a poco sí y entonces habían como tres congresos en Amsterdam en Estocolmo y también en España Barcelona bueno era un año espectacular y conocí también bueno conocí a todo el mundo del mundo de la bachata dominicana que están haciendo lo que yo estoy haciendo también como compartiendo si la cultura dominicana de bachata y yo como ya mencioné ahorita que yo normalmente soy tímida pero cuando hago algo que me emociona que me encanta yo estoy muy enfocada y yo me acerco a todo el mundo sí y ahí me conecté también con mi amigo Oscar en México con mis amigos en Brasil todo el mundo con todo el mundo y también sí conocí también a Katsumi en Facebook encontré un video de Facebook en Facebook de Katsumi bailando un japonés un chico japonés bailando moviendo su carrera como un dominicano y dije wow yo tengo que conocer a ese chico y como ahorita te expliqué que yo era azafata entonces yo usé mi trabajo y tenía un vuelo para Tokio y entonces le escribí a Katsumi mira Katsumi te quiero conocer porque estoy enseñando la bachata y eso fue 2018 creo que en octubre más o menos y ahí nos conocimos en persona y desde ahí desde entonces tenemos contacto y también uy y en noviembre cuando vine acá yo me encontré otra vez con Katsumi en Barahona yo he ido hasta Barahona sí 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 aventurera y embajadora embajadora de bachata dominicano sí yo he ido a Barahona para ver cómo bailan la gente en Barahona o sea todas las regiones tienen su estilo distinto y por eso me gusta conocer diferentes sitios en la república porque yo quiero aprender la gente yo quiero aprender de la gente de la calle de la vida así quiero me gusta aprender sí 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 entonces he ido a Barahona y me encontré de nuevo con Katsumi y conocí por fin su esposa muy muy una persona muy muy simpática así muy linda Patricia las conocí ahí y bueno y entonces luego vi que Katsumi subió un vídeo de YouTube que era una entrevista contigo tú le hiciste una entrevista sí 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 entonces yo me enfoqué como que oh me llamó la atención quién es Keito viviendo un japonés viviendo en la república me pareció muy interesante verdad y cuando ya tengo interés cuando yo soy curiosa como que ok quiero conocerte a ti también por eso te escribí muchísimas gracias muchísimas gracias de contarme es increíble gracias te puedes explicar tu meta o como qué quieres hacer estos como en el futuro o ahora mismo con mi vida con tu vida exactamente primero hablando de la bachata yo sigo igual con mi idea quiero quiero que todo el mundo baile la bachata al estilo dominicano aprendiéndoles aprendiendo de la cultura dominicana aprendiendo de la gente dominicana y y yo le estaba explicando ahorita bueno es que yo creo mucho que el baile es cultural baile es cultura sí 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 entonces yo sigo con esa idea y quiero compartir mi pasión y bueno sigo haciendo eso y voy a trabajar como instructor de baile sí pero también ayudando a la gente quiero a través de mis experiencias como bailarina e instructora y también como te digo también como persona que crea mucho en las culturas porque yo soy ya te expliqué soy japonesa alemana yo siempre estaba conectada con mi cultura japonesa y entonces yo es por eso que yo creo mucho en la cultura y es muy importante cuando uno entiende la cultura mejor entonces lo sentimos mucho mejor lo podemos entender mucho mejor ya no es una cosa que hacemos como performance si no lo vivimos y bachata es algo para vivir eso eso se vive cuando uno vive bachata es como mágico sí 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 entonces yo quiero seguir haciendo eso y también mi otra meta es como ya te dije ahora que yo estoy haciendo un curso como coaching de salud porque quiero ayudar a la gente a través de mis propias experiencias también que yo también he tenido muchos problemas con mi salud también no solamente corporal sino de la mente también espiritual y entonces quiero trabajar como coach y también estoy ofreciendo un servicio de dance coach ok también porque yo sé que hay mucha gente que están como tienen dificultades en el mundo del baile social porque bachata o bailes latinos son todos bailes sociales sí 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 y hay muchas cosas que quizás uno no puede entender o tener un poco de dificultades al principio y como yo tengo muchas experiencias en esa cosa entonces yo quiero ayudar a la gente compartiendo mis experiencias sí 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 de verdad es maravillosa pasando tu experiencia para otra persona sí ayudando compartiendo sí sí maravillosa increíble es increíble gracias de verdad gracias por compartir tu experiencia mi historia gracias increíble gracias 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 por ver el video.